Sobrevivió de milagro a un terrible accidente en una autopista en Inglaterra. El impresionante impacto fue captado desde otro vehículo. Miren ustedes, el auto salió de su carril, rodó soltando chispas por la carretera. En el camino impactó a otro auto de color azul. El camionero que grabó el incidente se bajó de inmediato a ayudar a rescatar a un bebé y a sus padres que estaban dentro del vehículo volcado. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Pero, suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.